Bueno, no voy a correr más, me acabo de ir y ahora tengo los gossos, corro, bueno, me sembra que facis una maratón. Vale, Xavi, que hayas ir sort. Aquí quedas, chicos. Venga, ya lo tengo, Ruth. Aquí, venga. Tienes otro cantito más arriba. Venga, arriba. Venga, esta. Muy bien. Que me iba, eh. Vale. Era así, no hay aquí un cambio de pie? Y ahora la escletcha de la derecha. Hay que aprovechar. Venga, 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 venga. Vamos un poco más. Ahí lo tienes. Me ha costado la vida, eh, Joan? Muy bien, Ruth, tía.